hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro autito diecats otro vehículo diecats y en esta ocasión este la marca matchbox y más precisamente de una de una línea dedicada exclusivamente a camiones llamada working rigs y bueno de hecho está ya la compré hace muy pocas horas en una pequeña juguetería especializada de un pequeño centro comercial acá en santiago de chile me ha costado me ha costado súper barata es súper barato este este camión y por fin lo tengo mis manos después de anhelar anhelarlo comprar por mucho tiempo y bueno me costó 16 mil pesos este este camión y como yo ya le dije después de mucho esfuerzo por fin lo tengo en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el camión tolva o volqueta como quieran decirle western star 49 x versión matchbox working rigs bueno acá pueden ver a este a este camión como yo ya le dije este camión es marca western star y el modelo 49 y no 49 x eso quería decir y bueno bueno aquí pueden ver lo podemos ver que las seis ruedas de mi camión hacen que pueda desplazarse libremente de hecho no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida completamente nuevo y bueno y otra cosa que quiero decirles antes de empezar a ver por detalles este camión quería decirles que bueno no encontré mucha información acerca de ni del modelo ni de la marca pero les puedo lo único que les puedo decir es que western star pertenece pertenece hoy en día a la a la a la pertenece hoy en día a al conglomerado daimler trucks north america que como sabemos aparte de western star está el otro fabricante estadounidense de camiones freakliner y el fabricante de autobuses escolares thomas bill bases precisamente eso es lo que le puedo decir al mismo tiempo pertenece a la al conglomerado multinacional alemán de daimler es allí junto a mercedes benz junto a la propia mercedes benz y junto a la japonesa fuso la ex mitsubishi fuso track a bass y bueno eso es lo que le puedo decir en cuanto a esta marca y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en la cabina es el color rojo escarlata como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulada sus bocinas como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulado sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle así como también tiene simulado sus limpios parabrisas bueno también podemos ver que su parrilla está simulada en cromado plateado al igual que su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle y podemos ver que encima de la parrilla se puede ver el logo de la marca western star precisamente como usted puede apreciar y bueno también podemos ver que tiene simulado y detallado sus faros podemos ver que sus llantas son sus seis llantas son en cromado plateado más bien más bien la las seis llantas son en cromado plateado todas excepto esta que es más bien plástica y que este de hecho tiene de hecho tiene cuatro ejes pero y todos son funcionales salvo este que está levantado y que las ruedas son fijas así que no las ruedas que están en la parte central no no tienen movimiento así que son completamente fijas son estáticas y están levantadas así que por lo tanto no giran y no se pueden bajar porque no es lo mismo que conducir un camión real y bueno bueno podemos ver que su podemos ver que su tienen también simulado sus tubos de escape o salida escape escape como quieran decirle bueno podemos ver ahí el nombre de el nombre de la marca escrito el nombre de la marca western star escrito en letras blancas ahí podemos ver claramente otro emblema de esta firma automotriz especialista en en camiones en vehículos de transporte pesado vehículos industriales como el square star podemos ver que tiene simulado lo que es el capó las puertas también las tiene simuladas así como también tiene simuladas y detalladas las perillas podemos ver que ahí en las puertas dice dance hauler no jobs to big ningún trabajo muy grande como usted puede apreciar acompañada con dos estrellas y ahí podemos ver que dice drivers carries only much box o sea conductores y conductores y transportan más fox solamente traducido desde el inglés y bueno podemos ver que también tiene simulados super daños y en super y lo que sostienen los peldaños está su tanque de diésel en su tanque de petróleo y aquí también otro tanque de petróleo precisamente también con peldaños para que los ocupantes se puedan subir al vehículo bueno podemos ver que tiene simulados sus asientos hacia adentro así como también el tablero y el volante muy muy bonito este camión y bueno podemos ver que en la tolfa podemos ver que dice western star 49 x y acá podemos ver una ala dibujada en ambos costados de la de la tolfa podemos ver que aquí tiene una escalera para 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 algún trabajo por si por si necesita subirse el operador bueno podemos ver que ahí dice 1202 precisamente acá es el número de unidad te podemos ver que también tiene luces para de iluminación nocturna precisamente bueno y podemos ver que aquí tiene unas cintas de advertencia unas cintas de señalización y podemos ver que tiene simulados las luces de retrocesos así como también las dos luces rojas de freno y su guardabarros también los tiene simulados muy muy bonito también podemos ver que la tolfa funcional así que se puede se se puede levantar se puede levantar y se puede bajar y podemos ver que aquí tiene un brazo hidráulico para que pueda ser funcional y podemos ver que la el portón de la tolfa o volqueta como quieran decirle puede abrirse y puede cerrarse muy muy bonito este camión y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de los camiones a los fanáticos de la marca matchbox sobre todo de la línea working rigs también se los recomiendo 100% y bueno y a los fanáticos de cualquier marca de camiones o de y a los vehículos de todo tipo lo mismo y bueno como yo ya le dije al principio este lo compré en una pequeña juguetería especializada en un pequeño centro comercial acá en santiago de chile como yo ya le dije me costó 16 mil y siempre he querido comprarlo desde la primera vez que lo vi y bueno y estoy pensando ya si es que veo por ahí en comprarme otros camiones de de esta línea de la línea de la línea working rigs de matchbox así que espero poder conseguirme alguno por ahí también en el persa vio vio y también quiero comprar de la de la línea matchbox convoys estos que vienen acompañados también por unos vehículos más pequeños y bueno y con esto doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor cuando vean este vídeo comentar suscribirse a mi canal tfcoyotf1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao